No, gracias por la invitación, Luis, un placer. Bueno, ¿qué te dejó la campaña de las PASO? Buena pregunta, me dejó optimismo porque hay una sociedad que casi sufrió una guerra, te diría, porque la pandemia es como una guerra, es una crisis multidimensional, y está mucho más madura, aún quebrada, yo creo que la sociedad se quebró por dentro, y aún quebrada, tiene más sentido común que la dirigencia. Pero también me dejó la sensación de que la dirigencia está totalmente desconectada de lo que la gente quiere, que es trabajo, educación, seguridad, progreso, y ya te diría que incluso no quieren progreso los adultos para ellos en los lugares más vulnerables, no quieren que sus hijos tengan la vida que tenemos muchos de los argentinos, llenos de inseguridad, de miedo, con falta de futuro, pero vi a una sociedad, que está, luego de una pandemia, o durante la pandemia, increíble, con ganas de... ¿Viste bronca, miedo? ¿Qué es? A ver, bueno, vos te la pasás analizando los comportamientos sociales de las personas, la salud mental, ¿qué viste? ¿Bronca, miedo, resentimiento? ¿Qué sé qué? Sí, está mezclado, supongo. Mira, lo que vi es mucha angustia, mucha ansiedad, mucho miedo, pero para mí lo que estamos viviendo ahora es como el fin de una guerra. Pero hay miedo, cuando todavía ahí va la suelta, ¿viste? Todavía la pandemia no terminó, aunque el gobierno haya en cierta manera hecho algo simbólico, como acá se terminó todo, la variante delta, ojalá que no, pero puede crecer. Hay que prestarle atención a eso. Incluso puede haber otro brote más adelante, el año que viene. Ahora, todavía estamos con un poquito de miedo. Yo creo que el problema también va a ser el año que viene, cuando ya a fin de año que viene ya la pandemia, en términos de infección y demás, esté controlada, y la mayoría de los argentinos tengamos una sensación de pérdida. Todos perdimos algo, pero los sectores vulnerables, mucho más. Y ya no esté el trabajo que tenían, no esté el kiosco, el remis, el café, el restaurante, no hay... Bueno, entonces creo que lo que viene en términos de angustia va a ser inclusive peor, porque ahora estamos con un poco de miedo. Todavía puede... No terminamos de salir. Viste que la gente igual le dicen que puede no usar el barbijo por la calle, y yo estaba caminando, andando en bicicleta, y mucha gente con barbijo. Viste, cuando estás en guerra todavía podés ver una bala suelta que ahora cuando termina la guerra y vos ves toda la destrucción, que en este caso no es física, no hay edificios rotos, pero nos quebramos económicamente, psicológicamente, y yo creo que eso fue clave en esta elección que pasó y va a ser clave en lo que viene. Hay un problemita con el mic, así que mientras que nosotros ponemos el audio de... Es un audio, ¿no? Lo de Feletti, ¿sí? Para que vos lo mires, te arreglamos el micrófono porque te rozan, creo que te rozan la camisa. Vamos. Con un ministro de Economía muy comprometido con la Argentina, muy compartiendo esta visión de que, bueno, hay una élite que juega en contra el país, que va afuera, dice que todo está mal en la Argentina, hacia los inversores crea un clima anti-argentino. ¿Viste lo que acaba de decir? Porque hablas de economía, pero hablas de élite, ¿viste? Divide, clima anti-argentino. Están buscando, como diría Federico Bandajasi, acá presente con nosotros, el enemigo ideal, ¿no? El enemigo instantáneo. Bueno, así se maneja el kirchnerismo en Santa Cruz. Hace 30 años que gobierna Santa Cruz. De los 30 años, 15 estuvieron en la presidencia de la nación y Santa Cruz siempre está, el gobierno controlando todo, la justicia, la oposición, atacando a la oposición, a la prensa independiente y al sector privado. Vos fíjate que en Santa Cruz, como en Formosa, el sector privado es casi inexistente. Y esto es lo que quieren para la Argentina y es lo que vamos a evitar, porque creo que hay una oposición muy sólida, amplia, y que la sociedad dice basta, pero la élite son ellos. La élite no son los que quieren invertir en el país. La élite son los que viven del Estado hace tiempo y nos dividen, porque ellos aprovechan algo que tenemos los seres humanos, que somos tribales. Pero por eso tenemos que apoyar a liderazgos que unan, no que dividan, a liderazgos que lideren con esperanza, no con miedo. Ellos lideran con miedo y el miedo nos paraliza, nos pone a la defensiva. Yo creo que el ejemplo es Santa Cruz o Formosa, no tanto Venezuela por las características de Argentina, pero ellos son así. ¿El Santa Cruz quién es la élite? Los que gobiernan hace 30 años y una provincia rica en recursos naturales cada vez está peor. ¿Vos te caracterizas por decir lo que pensás sin que lo que puedas decir esté, a ver, entre comillas, acordado con las estructuras partidarias? Dijiste el otro día, te preguntaron por Macri y dijiste que creías que se tenía que presentar. ¿Vos sabés que cada vez que vos decís una cosa como esa, eso tiene un impacto, sos consciente de eso? Sí, sí, y llegué a la política para eso, para opinar de acuerdo a mis convicciones. Yo creo que los argentinos necesitamos ejemplaridad. Yo creo que aunque la causa sea injusta, aunque el juez sea polémico, uno tiene que presentarse a la justicia, como hizo el expresidente, que se presentó otra vez a los abogados y ahora se va a presentar el 28 y recusar al juez desde la presentación a la justicia, porque durante años nos pasamos pidiéndole a la oposición que se presente y la ejemplaridad es algo que nosotros tenemos que valorar. Mandela estuvo casi 28 años preso injustamente, así que podemos ir a presentarnos a que la causa sea injusta, aunque el juez sea polémico, y después recusar desde ahí qué es lo que va a hacer el expresidente, me parece bien. ¿Qué pensás de la distribución de los electrodomésticos y del plan Platita que hubo en todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires también? ¿Qué te sucede con eso? Igual que el viaje de egresados, los viajes de egresados. A ver, quiero escucharte con eso. Los chicos necesitan educación, futuro, comer bien, hay muchísimos chicos en la provincia que no comen bien, ya los veníamos denunciando hace años, vos me escuchabas mucho, en el gobierno de Cristina anterior a donde cambiemos, ya hablaba de la malnutrición y demás. Los chicos necesitan cosas esenciales, y yo creo que la gente esta vez no va a perder la dignidad, nunca la ha perdido, yo creo que la sociedad siempre está por delante de la dirigencia, pero acá no se puede comprar la dignidad de las personas, y la gente creo que se ha quebrado en la relación, el votante inclusive del peronismo, del kirchnerismo, lo que vi en la campaña es que se ha quebrado... ¿Sí volviste eso? Sí. ¿Hablaste con peronistas? Sí, yo creo que muchos votos nuestros de... Vos fijate que cuando nosotros dimos el paso y decidimos involucrarnos, muchos decían, vienen a complicar juntos, y nosotros les decíamos, no, venimos a ampliar, venimos a convencer a alguien que está defraudado con lo que fue Cambiemos, venimos a convencer que se sume ante Santa Cruz o Formosa, ese modelo que no queremos, a gente que nunca votó a Cambiemos, y es lo que logramos, nosotros logramos 1.300.000 votos, ganamos en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, sumando mucho voto que nunca había votado Cambiemos o que estaba defraudado. Por eso, y yo llegaba a lugares que eran de voto clásico al kirchnerismo o al peronismo, y ellos me decían que... Una cosa que me impactó es que ellos no permitían, no iban a permitir que sus hijos sufran lo que estaban sufriendo ellos. O sea, el voto ya no está relacionado con la esperanza personal. Hay mucha gente en la Argentina que ha perdido su esperanza a nivel personal. Lo que no está dispuesto a la sociedad argentina es a perder la esperanza para sus hijos. Y yo creo que ahí es donde se rompió... Y yo creo que lo que va a pasar en la Argentina es que va a haber una transversación del voto. Uno va a estar ligado a cierta clase social con ciertos partidos. Yo creo que hay una dinámica que incluso... Transversal, decís. Sí, yo creo que va a haber nuevos liderazgos que representen el sufrimiento de la gente. La gente quiere líderes empáticos. Mientras la gente sufre, hay elites desde la política que tienen vacunatorios VIP, que tienen fotos en fiestas en el olivo cuando todos estamos encerrados. La gente se hartó de eso. Y creo que le dijo basta. Creo que hay una nueva dinámica del voto en la Argentina. Vos no venís de la política, pero sos radical. Te habrás dado un baño de política. Un baño de política de cómo se mueven las cosas, supongo, con esta campaña. Entre otras cosas. Tenés capacidad de análisis porque tenés ambiciones. Mi ambición es que Argentina se encamine al progreso. Pero querés ser presidente también. Yo quiero ser parte de un proyecto colectivo que, como reconstruyó la democracia, reconstruya a la Argentina hacia la modernidad. En ese proyecto, en cualquier lado voy a estar. Como presidente también, si puede ser. No, no sé. Mira, en la Argentina hay más candidatos a presidente que en cualquier país del mundo. Todo el mundo quiere ser presidente acá. Yo no, yo por ahora no. No sé, en el futuro no sé. Pero el problema acá que tuvimos presidentes, y ninguno puede caminar por la calle después de unos años. Acá lo que falta es una nueva transformación, un nuevo sueño colectivo, una nueva épica que nos lleva a la modernidad, al siglo XXI. Si no hacemos esto colectivamente, ningún presidente que asuma va a poder caminar por la calle a los tres años. No, lo que yo te quería preguntar es que vos estás en campaña, de hecho estás en campaña con Santilli, ¿no? Van juntos a muchos lados, no hacen una campaña uno por un lado y otro por el otro, ¿no? Mira, la idea no es... Primero que tengo una muy buena relación con Diego. Vamos juntos, estuvimos en La Plata la semana pasada, ahora vamos a Escobar el martes, y también hacemos campaña separada porque la idea es no fusionarnos, yo creo que es un error fusionarnos, es cada uno con su identidad, con lo que representa, conservar y ampliar el voto que tuvimos en Las PASO, donde le ganamos al peronismo unido por primera vez desde el 83. Sí. No, lo que yo te quería decir es que si no crees que una nueva derrota podría llegar a desestabilizar al gobierno, al oficialismo, y en ese caso, ¿a dónde hay que pararse? Por una vez hay una oposición que no quiere empujar a nadie, a diferencia de, yo tengo el corazoncito radical, al radicalismo muchas veces se lo empujó, y acá hay una oposición responsable, una oposición que quiere que el gobierno termine, ahora, ellos plantean un acuerdo, ¿con quién se acuerda? Si entre ellos están todos peleados, si hay diferencias internas, y además para acordar, uno necesita confianza, y lo que menos tiene este gobierno es confianza. ¿Vos no dialogarías con este gobierno? Bueno, a ver, en términos de la oposición, yo creo que siempre hay que dialogar, pero no para salvar a la política, para salvar al país. Acá muchas veces cuando se habla de pacto, de diálogo, es porque están vulnerables, están débiles, y quieren salvar a la política, la sociedad no va a permitir eso. Mirá, te voy a hacer una pregunta que te la voy a dejar picando, porque quiero que Agustina nos presente algo que es muy interesante, para que lo veas, ¿no?, en el contexto de la provincia de Buenos Aires. Pero, vos hace mucho tiempo que decís que la ciencia tiene que tener más presupuesto nacional. Y yo te quiero preguntar, eso está buenísimo, eso está buenísimo, yo digo, la ciencia tiene que tener más presupuesto. Si no lo hacemos, vamos a generar más pobreza. Eso está buenísimo. ¿De dónde lo sacamos? Muy bien, muy bien. Pero, ¿me esperás un subito? Sí, con... Agustina, buenas noches, bienvenida de nuevo a la cornice, estamos con Facundo Amanes, con Federico Andajasi, con Silvina Martínez, con Luis Gazullo, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Mirá, Luis, lo que te voy a mostrar ahora tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Una cosa que ya había sido denunciada hace un tiempo, pero que ahora, después de las PASO, y por supuesto a la luz de los resultados electorales, ha cobrado más fuerza. Es una denuncia de la ONG, Niños por Siempre de la Matanza. Según esta denuncia, ¿sabés lo que está pasando, Luis? ¿Qué pasa? Se están utilizando patrulleros, se están presentando en actos distintos patrulleros, que no son nuevos, son presentados como nuevos, pero ya habían sido presentados en otros actos, e incluso en operativos como el Operativo Sol, que vos bien conocerás, que tiene que ver con el verano. ¿Vos decís, Agustina, que hace un operativo y estos nuevos patrulleros ya los usaron, decís vos? Ya habían sido presentados en otros actos hace más de un año, ahora en octubre volvió a haber actos en los cuales se presentaron estos patrulleros. ¿Querés saber cómo funciona, Luis? Sí, quiero saber cómo funciona y es lo que estamos hablando con Facundo, ¿sabés, Agustina? Yo creo que a nadie le gusta que la mientan, pero acá están, cuando no dicen toda la verdad o lo ocultan o dicen medias verdades, también mienten. ¿Lo vemos, por favor? Con el tema de la campaña electoral se dieron patrulleros y estamos en la misma historia. Volvimos a ver que son patentes repetidas que se vio en otros distritos. El 2 de octubre de este año, Sergio Berni anunció la incorporación de 38 patrulleros nuevos para el municipio Almirante Brown en el marco del Plan de Fortalecimiento de la Seguridad. En este video, publicado por el ministro de Seguridad bonaerense, en primera fila aparece un patrullero dominio AE-576UH. Aquel 2 de octubre, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, hacía el mismo anuncio por Twitter. Y en una de las tres fotos publicadas se observa el móvil chapa AE-576UO. Recordá entonces estas dos patentes, AE-576UH y AE-576UO. Ambos fueron presentados como móviles nuevos o que al menos a partir de esa fecha salían a custodiar las calles. Pero no. El 29 de diciembre del año pasado, también en Almirante Brown, en este caso en el Polideportivo Municipal, Axel Kicillof y el entonces jefe de Gabinete Santiago Cafiero hicieron la entrega de 113 patrulleros nuevos. Y en ese acto, que fue transmitido en vivo por la cuenta oficial de Casa Rosada, se observaron esos dos móviles que te acabamos de mencionar. Mira, por un lado el de patente AE-576UO y por el otro el AE-576UH. Es decir, dos mismos patrulleros que entregaron como nuevos en dos actos distintos con una diferencia de 10 meses entre uno y otro. Una situación similar tuvo lugar en Roque Pérez. Hace unos días, Axel Kicillof visitó ese partido junto a Sergio Berni. Allí entregaron dos patrulleros. Pero si hay algo que tienen que estar totalmente seguros los bonaerenses que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires estamos llevando adelante. Todas las acciones que nos corresponden para tener una policía profesional y que esté a la altura de las circunstancias para poder llevarle la tranquilidad a cada uno de los vecinos. Pero presta atención a esta patrulla. Es la Ford Ranger Dominio AE-365KU. Ese móvil policial no era nuevo porque se lo puede ver participando del Operativo Sol que comenzó en diciembre del año pasado y que duró 3 meses y 11 días. Lo mismo sucede con la Ford Ranger Dominio AE-445RL. Se la puede ver en el acto de entrega de octubre de este año en Roque Pérez. Sin embargo, también fue utilizada en el acto de lanzamiento del Operativo Sol en Mar del Plata. Se la puede ver, de hecho, al costado del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni el 21 de diciembre de 2020. Como si fuera poco, esta Ford Ranger AE-445RL tiene una multa vencida del 12 de diciembre de 2020 a las 8.53 por no respetar los límites de velocidad en el kilómetro 114 de la Ruta 2. Las multas sobre las patrullas que el gobierno de la provincia entrega como nuevas no son un caso aislado. Este octubre, Kicillof también estuvo en Bolívar entregando una decena de móviles policiales nuevos. Entre los patrulleros entregados se encontraba la Ford Ranger Dominio AE-408 HD, que también participó del Operativo Sol y tiene una multa del 4 de marzo de 2021 por no respetar los límites de velocidad. ¿Qué fue lo que pasó durante este mes puntualmente? Están pasando como cosas raras porque pasan autos, pasan camionetas y sacan fotos al lugar de la asociación civil. Sospechamos que nos están espiando. ¿Tenés miedo cuando ves esas cosas? Sí, 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 obvio. Inclusive por eso estoy yo hablando y no hay más gente de la asociación civil porque tenemos miedo. Agustina, ¿y les preguntaste al gobernador Kicillof o a prensa de su gobernación o al Ministerio de Seguridad si es cierto esto? Sí, nosotros nos comunicamos con el área de prensa justamente. Lo que nos dijeron es que ellos no tienen conocimiento de ninguna denuncia. Acá te hago un paréntesis. Desde la ONG han hecho la denuncia pero lo que dicen es que esta denuncia está rebotando de juzgado en juzgado. Por eso desde el Ministerio dicen no hemos recibido ninguna denuncia pero vamos a estar atentos a este informe de la cornisa para dar una respuesta posterior. Bueno, ahí está. Son los patrulleros nuevos viejos, viejos nuevos. No sé si es una denuncia o no. No, a ver. No cuenten medias verdades. No vendan humo. Eso también le molesta a la gente. Le molesta a la gente, ¿no, Facundo? Sí, a la gente le molesta todo lo que está pasando. Estamos hace décadas administrando el subdesarrollo sustentable. Y voy a tu pregunta que para mí es muy importante y te agradezco de dónde sale la plata para encarar la modernidad que es la investigación científica, la innovación, la tecnología. Tiene que ser prioridad de un país. Los argentinos tenemos que entender que los países que se desarrollaron, yo quiero que Argentina se desarrolle en forma inclusiva, los países que se han desarrollado no se han desarrollado y luego por hobby han invertido en innovación, en creatividad, en ciencia y tecnología. Han logrado desarrollarse porque antes se han invertido. Cuando hay prioridad de un gobierno, aparece la plata. ¿Qué países? Corea del Sur. Tenía el mismo ingreso per cápita que un país africano gana en el 50. La mayoría de la sociedad pobre, la mayoría de la sociedad analfabeta, empezaron a invertir en educación, en nutrición infantil, en investigación, en ciencia y tecnología vinculado a la producción. Otro país, Israel. Un país con hiperinflación, con inflación, perdón, con guerra, que exportaba recursos naturales. Empezó a invertir, hoy invertir 4% del PBI en investigación y desarrollo. Es uno de los países con la economía del conocimiento más importante del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los argentinos tenemos que dejar de mentirnos. El campo, de donde yo vengo, es un ejemplo de lo que yo quiero hacer. El campo, en los últimos años y en las últimas décadas, invirtió en genética, en innovación, en organización. Es el sector de la economía más moderno que hay en la Argentina. Y es un sector competitivo a nivel mundial. Uno de los líderes mundiales. Si el campo no hubiese invertido en innovación, desarrollo y conocimiento, hoy exportaría mucho menos de los que exporta. Y aún así, el campo hoy está trabado por los gobiernos que le ponen freno de mano. Pero el campo tiene mucho para crecer en bioeconomía, biotecnología. Lo que quiero decir es que Argentina no puede darle bienestar a 45 millones exportando recursos primarios. Te doy dos ejemplos. Tres países de África exportan el 70% del cacao del mundo y no tienen ningún impacto en la economía del chocolate como tiene Suiza, por ejemplo. Dos países del sudeste asiático exportan el 70% del caucho, no tiene ningún impacto en la economía del neumático. Los argentinos tenemos que cambiar la mentalidad, saber que con esta matriz productiva primaria que tenemos vamos a fracasar todos los que querramos ayudar. Tenemos que hacer un cambio de mentalidad que yo creo que fue la... con un porcentaje de lo que nos endeudamos hace unos años podríamos haber invertido muchísimo. Con un porcentaje de la corrupción en la Argentina, de lo que... con un porcentaje de gente que no paga impuestos. O sea, cuando hay prioridad la plata aparece. Lo que pasa acá, y por eso soy optimista, que no hubo nunca prioridad para desarrollarnos. Acá dimos volantazo de un lado para el otro. Desde que yo era chico, yo estaba con mi viejo mirando tiempo nuevo, ¿te acordás? Sí, sí. Ocho años, arroyo dulce o salto, talvisor, no sé si era blanco y negro. Y los economistas hablaban de inflación, del dólar, de los diferentes dólares, de la fuga de capital. Son temas familiares. Sí, sí, sí. Son síntomas. El problema económico argentino es la falta de confianza, la causa del problema. La falta de productividad, esto que estoy hablando, la falta de generar más valor agregado en lo que exportamos, en el campo, en los servicios, en la industria. Y los vaivenes de que cada gobierno no quiere inventar la rueda. Entonces, estamos siempre hablando de los síntomas y nunca de las causas. Entonces, lo que yo digo es cuando hace una prioridad de que Argentina tiene que invertir en educación, innovación, ciencia y tecnología, Argentina vuela. Argentina tiene un potencial enorme en un mundo que se viene, donde vamos a necesitar alimentos. El mundo va a necesitar muchos alimentos para humanos. Hoy Argentina exporta alimentos, pero en gran parte para animales. Si nosotros podríamos lograr el cambio de exportar alimentos para humanos, Argentina podría duplicar el PBI en unos años. Tenemos su potencial enorme, lo que pasa es que nos falta una visión estratégica de país y cuando hay prioridad aparece la plata. Facundo, me hiciste una promesa que no cumpliste. El libro. Tenés razón, tenés razón, te lo mando mañana, pero no quería... Estaba jugando, estaba jugando. Porque ahora, como estoy en la política, ya no sé... en la política lo puedo interpretar como que quería quedar bien como vos, pero mañana te lo mando. Gracias por haber venido. Un placer, gracias a vos. Bueno, cuando volvamos, vamos a hablar con Luis Gazulla que tiene un informe... A ver, dice Luis Gazulla que muchos proyectos que está presentando este gobierno, de esos proyectos se apropiaron porque ya habían sido presentados o empezados por el gobierno anterior. Muchos, ¿eh? Bodega Losaroldo presenta un vino que te hará viajar a través de los cinco sentidos, Losaroldo State. Sin dudas, más de lo que...